A todos los funcionarios que tenemos acá, no los vamos a nombrar porque están todos. Mirá que tremendo acontecimiento es, amigo Igualada, presidente de la empresa San Francisco, que sé que has tenido tres años duros, como dijiste, sin que te atiendan, sin que realmente tengas la forma de hacerla efectiva y eficiente a estas líneas que son tan útiles, sobre todo en esta ciudad adonde hay tanta gente que es humilde, que son empleados, que necesitan de colectivo, que tienen que ir con sus hijitos en la moto, tres personas, no les alcanza para un taxi ni para los remis. Esto no es competencia para taxis y remis porque los taxis y remis los toman personas que tienen 150, 200, 300 pesos que cuesta un pasaje. Esta es la gente nuestra, humilde, empleados públicos que traen sus hijos al colegio, que los llevan, los obreros que van a la fábrica, son los que hacen la rioja todos los días, desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana que ustedes están. A mí me había sorprendido mucho y me hablaron en su momento de que se iban. Primero apareció la noticia en los diarios, que se iba la empresa. Fue un shock para nosotros, muy grande, para el gobernador fundamentalmente, porque en definitiva todos se hacen los independientes, los autónomos, todos acá, funcionarios, empresarios, todos. Pero cuando hay una emergencia hay que ir a hablarlo a Sergio, al gobernador. Y bueno, hablamos, yo le comentaba, salió en los diarios que ya le habías hecho vos una presentación a la municipalidad, 6 meses antes, en el preaviso, diciéndole, si usted no me atiende, si usted no mejora el servicio, yo en 6 meses me voy, era el contrato lo que exigía el contrato. Y así fue. Ahí nos pusimos en contacto y el gobernador tomó en ese momento una decisión crucial, dictó un decreto de necesidad y urgencia en donde el gobierno, él, el gobernador, se hacía cargo del servicio urbano de pasajeros. Una cuestión que no conocíamos, que no sabíamos, que nunca hemos manejado colectivos, pero sabíamos la importancia. Y hablamos con otras empresas de Córdoba, también te soy infidente para que digo, vamos a buscar a ver si había algo más barato. Nos resultaban más caros los cordobeses, así que vamos a abrazarlos los sanjuaninos, los igualadas, y los vamos a ayudar. Y así empezó, vos fuiste personalmente el gobernador, no tan solo dio el decreto, se hizo cargo, lo puso alito así, que es un tipo jodido, jodido, te digo, pero es el mejor. Así como está el parque de la ciudad, así van a andar los colectivos, van a andar bárbaros, limpios, van a llegar a tiempo, porque si no, Lito, no te va a sacar el pie de encima. Yo te aconsejo de que le cumplas al pie de la letra, porque Lito es así. Vos ves el parque de la ciudad y bueno, y sé que tiene el apoyo, es así, tiene el apoyo del gobernador pleno, tiene la autoridad, él ha dejado en él, que te controlen, que funcione bien. Y bueno, el gobernador no se quedó con eso. A mí me sorprendió cuando dice, me voy a ver en la fábrica de colectivos en Buenos Aires, quiero verlos yo a los colectivos que va a andar la gente. Y fue con ustedes. Les ha gestionado el crédito para comprar, muchos millones de pesos para comprar estos colectivos. Él se hizo cargo de la situación, él pensando, no en ustedes, que también se lo merecen, pero pensando en 40.000 personas, en cientos de trabajadores. Ahora van a nombrar 50 choferes más, que están con UTA, que están con todos los papeles en blanco, que están bien, que sé que han comprado lavadoras para lavar los colectivos, que son especiales, que Lito me tiene a mí todo el día informado por teléfono, que ha ido a ver, que ha ido a ver que hay unos asientos tan rotos, que ha mandado el tapicero. No, no, yo te digo, Lito te va a tener zumbando, van a aparecer nuevos todos los colectivos. Así que esto ha sido un esfuerzo enorme y tomarse a cargo el gobernador de una situación que no le competía, pero que sí, como riojano, se hizo cargo en la capital, y eso es algo muy importante. Yo, por otro lado, quiero hablar de otros temas también, ya que me permite y me voy a abusar del gobernador. Estamos próximos a las elecciones, y acá lo veo al negro Yoma, que yo lo quiero reivindicar, un hombre que les quiero decir a todos los riojanos, nos da unas manos terribles en Buenos Aires. Es un hombre que tiene muchísimos contactos con funcionarios, con periodistas, conoce a todo el mundo, y se ha puesto también, es prácticamente un embajador de la rioja en Buenos Aires.